Esta es una guía para que sepas cómo cuidar tus disipoestes en casa, también conocidos como estrancaderas, paleta de pintor, hoja de sangre y muchos nombres más. Dónde colocarlas, cuánta luz necesitan, qué temperatura, qué sustrato, qué humedad necesitan y muchas cosas más. ¿Listo para conocerlas mejor? ¡Comencemos! Hola, soy Carolina de niaflora.com. Si quieres aprender cómo cuidar tus plantas, cómo decorar y cómo crear cosas bellas con ellas, asegúrate de darle manita arriba a este video y suscribirte, porque vienen unos videos muy interesantes que te pueden ayudar bastante. Y todos los links que mencione los encuentras bajo la descripción de este video. Entonces, ¡comencemos! En el capítulo de hoy hablaré acerca de los disipoestes, que son unas hermosas plantas de interior, pero que pueden ser un poco complicadas de cuidar si es tu primera planta o incluso si tienes otras plantas, pero puede ser un poco caprichosa. Entonces empezaré hablando de cuáles son los hipoestes para no confundirlas con otras plantas, para qué sirven, son seguras para las mascotas y los cuidados como siempre. Entonces riego, luz, mantenimiento, poda, sustrato, humedad y muchas cosas más. En la descripción bajo este video encuentras los minutos en los que hablo de cada tema. Por si quieres saltar a ese tema en específico o si quieres ver completo el video y devolverte a repasar algún tema, también lo puedes hacer fácilmente. Y además de todas las recomendaciones que te doy en este tutorial para cuidar tus hipoestes, también puedes descargar la guía gratuita en PDF que no solo te ayudará a cuidar tus hipoestes, sino el resto de plantas que tengas en tu casa. Las puedes descargar aquí en este link que encuentras acá o en la descripción bajo este video. También te dejo un vínculo para que puedas ir a descargarla. Y entonces, ¿cuáles son los hipoestes? Los hipoestes son estas plantas que pertenecen a la especie hipoestes philostachia de la familia Acantacea. Entonces, dentro de ese género, el género hipoestes, hay más de 138 especies. Esta es solamente una de las especies que hay en ese género. Pero esta es la más común, la que vas a encontrar en todo lado y es la que nos preocupa pues para jardinería, ¿no? Entonces, este es el nombre científico, el nombre hipoestes philostachia. Pero también recibe muchos nombres comunes, por ejemplo, se le conoce como destrancadera, también la conocen como polka, también se conoce como, en inglés la conocen como polka dot plant, también la conocen como paleta de pintor, hoja de la sangre. Bueno, si la conoces por otro nombre, déjalo abajo en los comentarios y de dónde eres, porque dependiendo de dónde seas, pues el nombre va a variar. ¿Cómo la reconocemos? Bueno, lo más característico de ellas son estas hojitas, así súper delgaditas, parecen como papel seda, son súper delgaditas y los tallos son suaves, verdecitos y cuando son jóvenes son peludas. Y lo más característico obviamente son estos puntos que pueden ser blancos, pueden ser rosas, pueden ser rojos, pueden ser púrpuras y muchos colores más. Entonces esto es lo más característico de ellas. Ella florece, ella tiene unos ramilletes así que salen con unas flores como púrpuras, muy pequeñitas, la verdad no son así muy espectaculares, pero sí florece. Lo que pasa es que en la mayoría de casas no florece, solamente si tienes, si vives en un clima templadito y húmedo, ahí suelen florecer, pero en el resto de climas no florece. ¿Qué tipos de hipoestes hay? Bueno, entonces como les digo esta es la especie de hipoestes filostaquia, pero a partir de la especie como tal, de la especie hipoestes filostaquia, se han desarrollado en cultivo varios como cultivares especiales con otros colores, otros más altos, más pequeñitos, incluso algunas que no tienen las hojas ni siquiera verdes, sino de otros colores. Entonces algunos de los más famosos son por ejemplo, Pink Splash, White Splash, Confetti Carmine, Confetti White, también está Freckle Face. Bueno, algunos cultivares que son de esa misma especie, pero otros cultivares que se han desarrollado pues en invernaderos y demás, pero hay muchos más. ¿Y con qué planta se puede confundir? Con la que más se confunde es con la fitonia. Entonces yo les hice ya un capítulo hablándoles acerca de las fitonias. Se presenta mucho esa confusión porque a las dos, a veces, muchas personas las llaman de la misma forma. Algunas personas las conocen a ella como abrecaminos y algunas personas también le llaman a esta abrecaminos y a ellas también le llaman destrancaderas y algunas personas también le llaman a esta destrancadera. Por eso se presta mucho a la confusión e incluso yo he visto vídeos en youtube en las que dicen que aprende los cuidados de la fitonia y aparece una foto de esta. O aprende los cuidados de la hipoestes y aparece una foto de esta. Entonces había una confusión bastante grande entre ellas, dos, pero es muy fácil diferenciarla. Lo principal es, por ejemplo, las fitonias ustedes se van a dar cuenta que lo que se pinta de colores son las nervaduras. Los nervios de la hoja son los que se pintan de color. Por ejemplo esta se pintan de colorcito, esta que es rosadita, pero lo que se pintan son los colores de colores son los nervios. En cambio en esta pues lo que se van a dar cuenta es que son pintas de colores por toda la hoja. Entonces eso es bastante diferente entre ellas dos, no solo los nervios sino son punticos por toda la hoja. Entonces ahí se ve claramente la diferencia. Otra diferencia que se ve claramente también es que las fitonias suelen crecer hacia los lados, como les decía ya son rastreras, y los hipoestes crecen esas hacia arriba. Y otra diferencia también es el grosor de la hoja. Las hipoestes tienen unas hojitas súper delgaditas, parecen como papel seda, son súper súper delgaditas, y las fitonias tienen unas hojitas un poquito más gruesas. Entonces eso es otra diferencia importante. Entonces ella hace parte del género hipoestes y ella hace parte del género fitonia. Entonces son dos plantas diferentes, pero lo curioso es que las dos sí hacen parte de la misma familia, de la familia Acantacea. Otra planta con la que se confunde bastante es con las coleus. Las coleus, ellas sí crecen hacia arriba como ellas, entonces pues las pueden confundir un poquito más, pero lo que tienen las coleus son como figuritas en las hojas, en cambio ellas lo que tienen son punticos. Además, algo muy claro es la diferencia entre el grosor de las hojas. Si ven las hipoestes tienen unas hojas súper delgaditas, en cambio las coleus son hojas más gruesas, incluso algunas son peluditas, como un terciopelo. Entonces esto les permite diferenciarlas fácilmente. Entonces ella es una hipoestes, ella es una coleus, ella hace parte de la familia Acantacea, ella hace parte de la familia Asteracea, o sea que no tienen nada que ver. ¿Y de dónde vienen las hipoestes? Las hipoestes son nativas de Madagascar, pero se han introducido alrededor del mundo en lugares tropicales que tienen el clima similar a donde ellas vienen. Entonces por ejemplo en Colombia, en Panamá, México, bueno ahí les voy a dejar la lista completa de otros países en los cuales se ha reportado que se ha escapado y ya se introdujo. Entonces es una especie que ustedes van a encontrar, por ejemplo acá en Colombia uno va a un clima templadito y húmedo y las encuentra donde hay intervención humana. Entonces cerca los caminos, cerca los bordes de las carreteras, cerca las fincas, los pastizales, bueno donde ha pasado humanos por ahí normalmente vemos este tipo de plantica. Es una planta que se considera invasora dependiendo del lugar y el clima en donde estés. ¿Para qué sirven los hipoestes? Bueno el principal uso que le dan muchas personas es con fines esotéricos porque le atribuyen para la buena suerte, entonces la utilizan bastante para riegos, para rezos y demás. También tiene muchas propiedades medicinales y también el principal uso es para jardinería, especialmente en macetas. Y también es una excelente planta para aterrarios y para jardines en miniatura, los también conocidos como los jardines de hadas, que de hecho es para lo que yo principalmente las uso, especialmente para aterrarios las uso bastante. ¿Y son tóxicas o venenosas para nuestras mascotas? Bueno la buena noticia es que no se ha reportado que sean tóxicas para nuestras mascotas, así que podemos dejarlas cerca sin problema. Por respecto a la luz, bueno los hipoestes son de sol o de sombra, son de interior o son de exterior. Bueno, realmente los hipoestes prefieren una luz indirecta brillante, incluso una luz baja, pero ¿qué pasa? Si la colocan en una luz muy baja lo que va a pasar es que ella se empieza a estirar buscando la luz y además pierde los colores, las pinticas se reducen en tamaño y queda especialmente la hoja, queda verde, 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 entonces pues pierde la gracia, ¿no? Lo bonito de ella son esas pinticas. Y si la colocamos en un lugar con una luz muy fuerte lo que va a pasar es que se ponen las hojas amarillas y después se queman, entonces por eso una luz indirecta brillante. Entonces mi recomendación es que la dejen en interior pero en un lugar luminoso, entonces en ese lugar pues ella crece más compactica y no pierde los colores y no se alarga tanto buscando la luz. En exterior se puede dejar protegida del sol, pero la verdad yo no lo recomiendo porque es una especie invasiva, entonces se puede escapar fácilmente y cuando ella se escapa normalmente no luce muy bonita, sino que crece como un matorral feo, por eso no la recomiendo en exterior sino solamente en macetica, en macetica para tenerla bien controlada y poderla podar. Con respecto a la temperatura, la temperatura ideal es de unos 18 a unos 27 grados centígrados, incluso unos 16 grados centígrados, funciona bien, esa es como la temperatura ideal, es un clima templadito. En climas más fríos, en climas más cálidos no quiere decir que no viva, lo que pasa es que tendrás que mimarla más para mantenerla bien. Aquí voy a parar un momento para mandarle un saludo a Manuel Felipe Reyes y Nancy Ceja que dejaron un comentario muy bonito en el vídeo que hice acerca de los cuidados de las begonias, entonces muchas gracias por sus comentarios y sigamos con el vídeo. Con respecto al sustrato, con ella se puede usar un sustrato normal, el sustrato que uses para el resto de plantas de tu casa, yo uso una mezcla de tierra negra, cascarilla y compost o lombriz compost, esta es la mezcla que yo uso, pero si quieres usar otra mezcla también te funciona bastante bien, no son muy exigentes con el sustrato. Con respecto al fertilizante, cómo abonar los hipoestes, bueno lo que yo hago es aplicarle un fertilizante orgánico, un humus de lombriz cada mes con el agua de riego, lo diluyo en agua de riego y cada mes las voy regando y eso las mantiene súper bien. Con ella, ten mucho cuidado cuando utilices fertilizante sintético, en ese tendrías que rendirlo a la mitad de la concentración porque ella se puede quemar fácilmente, ella tiene unas hojitas muy delgaditas entonces se pueden quemar si le aplicas demasiado fertilizante, entonces si vas a usar fertilizante químico, ríndelo a la mitad o incluso si es muy fuerte a un cuarto de la concentración y se lo aplicas. ¿Cuánto crece? ¿Qué tamaño alcanzan? Ellas pueden alcanzar hasta unos 50, 60, inclusive si está afuera en los jardines puede crecer bastante más, pero llega un tiempo en el que no se ve así linda sino que empieza a crecer como desordenada y se ve como un matorral feo como de silvestre, pues entonces lo importante de ella es mantenerla podando para que no crezca tanto. ¿Cómo podamos? Pues lo que hacemos es coger unas tijeritas, pueden ser estas, pueden ser de poda, bueno con ellas no hay problema porque tienen unos tallitos súper suaves, entonces lo que hacemos es con este pañito que tiene alcohol pues las limpio y lo que hacen es que toman el tallito que van a podar, bueno es que esta está muy chiquitita entonces no hay necesidad de podarla, pero van a ver que cuando la tienen bastante tiempo ya empieza a crecer súper desordenada y esos tallitos que ya estén sobresaliendo se los cortan. Con respecto al trasplante ¿Cómo trasplantar el hipoestes? Solamente trasplántalo cuando ella te pida maceta, o sea cuando tú ya ves que está muy apretadita la puedes trasplantar a una maceta que esté apretadita apenas para el tamaño de ella, máximo unos 14 de unos 16 centímetros de diámetro está bien o si no también puedes colocarla hacer canastas, muchas personas lo que hacen es que cogen una canasta amplia y mezclan varias de varios colores y entonces se ven súper bonitas, eso también lo puedes hacer y muy importante utiliza macetas que tengan huecos de drenaje para que el exceso de agua se pueda escapar fácilmente. ¿Cómo reproducirlas? Entonces los dos métodos que puedes usar es tanto por semilla como por esqueje, esqueje es pues tomar un pedacito de tallito de más o menos cuatro a seis hojas, un fragmentico bien grandecito mejor. De hecho puedes aprovechar cuando hagas podas, cuando hagas la poda ya esté muy grande y esos sobrantes que queden después de la poda pues los puedes utilizar para reproducirla y puedes tener más fijitos o incluso para rellenar la maceta, a veces como ya se alargan queda un poquito calma por debajo entonces puedes colocar esos fijitos que le sacaste abajo de esa misma maceta para que se vea más rellenita. Se pueden reproducir tanto en agua como en tierra, pues en agua sacan las raíces súper rápido y en tierra también, más o menos en dos semanas ya tienen raíces, entonces es súper súper sencilla de reproducir. Ella en un clima templadito y húmedo se reproduce sola, entonces ella lo que hace es que en esos lugares ella sí produce flor, entonces la flor es moradita y ella se auto poliniza, o sea es decir, ella se auto fertiliza y ella produce semillas, entonces por eso es que tú vas a ver que ya empieza, tú tienes una planta por allá afuera y vas a ver un montón por ahí regadas, porque ella se propaga solita, entonces por eso es que se considera una planta invasiva, entonces por eso no te recomiendo que la tengas, si vives en un clima más cálido y húmedo no te recomiendo que la dejes afuera porque es una especie que se puede escapar fácilmente y ya no se ve muy linda cuando se escapa. Esa es la misteriosa razón por la cual a muchas personas les aparece esta planta de repente en una maceta y no saben de dónde vino. Con respecto a las plagas y enfermedades que les puede dar a los hipoestes, en exterior o si está en contacto con plantas que estaban que estuvieron afuera, lo más común son babosas y caracoles, de hecho ella se está recuperando de un ataque de babosas, si ven estos huequitos se los dejo por aquí uno de estos amigos, y en interior el ataque más común es de cochinillas, aunque a mí la verdad no me han dado cochinillas en esta planta, muchas personas sí me han enviado fotos de planticas de estas llenas de cochinillas, entonces eso es como la plaga más común en interior, entonces para el exterior si les dan babosas pues lo que pueden aplicar es un mata babosas y si son cochinillas pues pueden aplicar un insecticida orgánico, yo todo lo aplico orgánico y funciona bastante bien. Ellas tienen hojas muy delgaditas, entonces cualquier cosa que le apliquen es muy probable es que se quemen algunas hojas, pero no se preocupen, lo ideal es que le quitemos la plaga primero, preocupémonos de quitarle porque si no ella se va a estancar, si no le quitemos la plaga ella no va a prosperar, entonces mejor quitarle la plaga van a perder algunas hojitas pero luego ella se recupera. Con respecto a la humedad, bueno a estas plantas les encanta una humedad ambiental alta, recuerden que ya vienen de los bosques húmedos de Madagascar entonces les encanta una humedad ambiental alta, dependiendo de la casa pues esto te puede ser más complicado, puede ser el aspecto más difícil de tener en la mayoría de casas, por eso es que puede ser un poquito complicada de cuidar, pero hay varios truquitos para aumentar la humedad ambiental, por ejemplo puedes colocarlas en las partes de la casa que sean más húmedas, por ejemplo normalmente es la cocina y el baño, pues obviamente si ahí tienes alguna ventanita o alguna fuente de luz natural. También podrías colocarlas cerca otras plantas, entre ellas lo que hacen es que aumentan la humedad ambiental alrededor de ellas, ellas botan unas pequeñas micro goticas y entonces hacen que entre todas se mantengan más húmedas. También está pues el truco de con el spray estar detrás de ella regándola, sino que pues a mí me parece eso demasiado laborioso porque tendrías que hacerlo varias veces al día. También está el truco de las piedritas, entonces una bandeja con piedras y le pones un poquito de agua y la dejas que ya no toque el agua sino sólo las piedras, entonces ahí se evapora el agua y mantiene la humedad ambiental alrededor de ella. También puedes comprar un humidificador que pues aumenta la humedad ambiental o también mi favorito pues que es usarlas en terrario. Yo la verdad para eso es lo que yo las uso, las traigo mucho es para ponerlas en terrarios porque ellas como tienen esas pinticas de color blancas, rosas, rojas, pues aportan mucho color y contrastan con otras plantas si las dejamos en esos recipientes, entonces para eso es lo que yo las uso y es una muy buena alternativa para mantenerles la humedad que ellas necesitan. ¿Cómo sabes si tu planta necesita más humedad? Pues normalmente los bordes se le van a poner cafés, eso es un indicativo de que ella no está recibiendo la humedad que ella necesita y eso puede ser lo más complicadito de cuidarlas. ¿Cuál riego? ¿Cómo regar los hipoestes? Bueno, esta es una otra de los factores, la humedad y el riego son los dos factores más como complicados que les cuesta trabajo a la mayoría de personas con estas planticas porque sucede que a ella les gusta el sustrato ligeramente húmedo pero no encharcado, entonces eso puede ser un poco complicado, no les gusta que las dejes secas completamente, si las dejas secar mucho vas a ver que las encuentras totalmente desmayadas e incluso bueno si las riegas a tiempo puede ser que la alcances a salvar, pero algunas de las hojas si no se recuperan y se secan completamente, entonces pues por eso es importante tratar de no dejarla secar demasiado y tampoco las riegues en exceso porque si las riegas en exceso las raíces se le pudren, entonces vas a encontrar que las hojas se le ponen amarillas y como babosas, entonces eso ya es una planta que se pudrió. Es más difícil salvar una planta por exceso de riego que por falta de riego, entonces trata de no pasarte ni con dejarla secar demasiado ni con regarla demasiado, entonces por eso les digo que es un poquitico complicado ese aspecto, yo las riego solamente cuando veo que uno o dos centímetros de la superficie están secas y ya, ahí yo las riego, esa es mi regla para regarlas y utilizo agua de la lluvia, con todas mis plantas utilizo agua de la lluvia pero si quieres regarlas con agua del grifo pues déjala en un baldecito de un día para otro y con esa agua las riegas y como ves se parecen bastante los a los cuidados de las fitonias, de hecho pues requiere una humedad ambiental alta, tener cuidado con el riego, lo único diferente así es que ellas pues soportan un poquito más de luz que las fitonias y de hecho requieren un poquito más de luz para mantener esas manchitas y la otra diferencia es que pues las fitonias son nativas y ellas son foráneas, ellas son traídas de Madagascar y pueden ser invasivas entonces si vives en un lugar que tiene un clima templadito y húmedo te recomiendo que no la dejes afuera porque es una especie que se puede escapar y puedes desplazar las especies nativas entonces mejor evitarla y dejarla solamente en maceticas en donde se ve súper bonita e incluso se pueden colocar en terrarios, en terrarios igual no vas a tener ningún problema con la humedad porque ahí se da especialmente las condiciones que a ella le gusta. Déjame abajo en los comentarios qué tip te sirvió más y no te olvides de descargar la guía gratuita en pdf para cuidar tus plantas en casa son tres sencillos pasos que te van a ayudar muchísimo a mejorar tu relación con las plantas a cuidarlas mucho mejor entonces la encuentras aquí puedes descargarla imprimirla y tener la mano para cuidar tus plantas puedes descargarla aquí o la encuentras también en la descripción bajo este vídeo si te sirvió esta información no te olvides de darle manita arriba suscribirte y te espero en el próximo vídeo